Mi nombre es Gessia Pizarro Obregón, soy alumna ingresada de la Universidad de Andrés Bello de la carrera de trabajo social. Actualmente me encuentro trabajando para un centro de apoyo a víctimas de delitos violentos en Melipidia que corresponde a un programa en la Subsecretaría de la Atención de los Delitos. Ser alumna o NAR adquiere un especial significado para mí por la Escuela de Formación de Trabajo Social en la que me encontré incerta durante mi formación como de grado, que me entregó las herramientas teóricas y prácticas para hacer frente a distintos espacios laborales con las complejidades que presenta la intervención social, entregando una intervención digna, una atención de calidad a los usuarios.